A ti joven que estás a punto de ingresar o ya terminaste tus estudios de bachillerato y quieres seguir estudiando, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Extensión Bochil, te invita a formar parte de esta gran institución, ofertándote las siguientes carreras, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Gestión Empresarial, ingresando a la página www.ittg.edu.mx. 41 años formando profesionistas, recuerda, somos una institución pública y tenemos una beca para ti, no dejes pasar esta oportunidad, el Instituto Tecnológico de Extensión Bochil te espera.